La modificación y reconstrucción del muelle, así como la edificación de un bulevar en la zona del puerto Parada, municipio de San Dionisio, Usurután, fue inaugurado recientemente por las autoridades de turismo, trabajo, migración y economía. El gobierno, a través de sus diferentes carteras de Estado, continúa ejecutando acciones para dinamizar e impulsar el turismo y la economía en El Salvador, lo que permite a los negocios y habitantes la transformación de sus vidas. Bueno, importante decirte que estamos aquí en una zona que ha sido olvidada por décadas, que es la zona oriental, específicamente en Puerto Parada, ya entregando la obra a este municipio, específicamente es un puerto y un muelle turístico que tiene una inversión de un millón de dólares, que está beneficiando a más de 150 mil habitantes de toda la zona. La inversión de esta iniciativa supera el millón de dólares y fue ejecutada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, enmarcado en el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costera Marina. En el día de hoy tenemos el inmenso placer de participar en la inauguración del proyecto del Bulevar y Adecuación del Muelle de Puerto Parada, que forma parte del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costera Marina, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo del programa es contribuir e incrementar el empleo turístico en El Salvador y este es un buen ejemplo de una iniciativa que lo que busca es dinamizar la economía local y generar empleo en esta zona del país. Esto a través de incrementar el gasto turístico en los departamentos de La Libertad y Usulután mediante inversiones orientadas a los segmentos de turismo de sol y playa y ecoturismo. Como decimos un ejemplo de este tipo de inversiones son inversiones ancla que lo que buscan es atraer esa inversión privada y uno aprecia ya cuando nos movemos en el bulevar que ya se empiezan a ver ciertos cambios, ciertas inversiones. Ya vemos como esta inversión del muelle empieza a atraer esa inversión privada en restaurantes, en turoperadores que al final lo que van a generar son ese empleo que es el objetivo final del proyecto. Este proyecto beneficiará a más de 150 mil personas, reactivará el turismo en las islas, la pesca artesanal y el desplazamiento de más de mil familias que viven en las islas La Pirraia, Rancho Viejo y San Sebastián, quienes utilizan a diario el muelle. Y con este proyecto, me refiero, ya se hizo, se explicó previamente, se espera beneficiar a más de 150 mil personas, se reactivará el turismo hacia las islas y la pesca artesanal y al mismo tiempo que se beneficiará a más de mil familias que habitan en la isla La Pirraia, Rancho Viejo y San Sebastián, que utilizan este muelle diariamente. La construcción de esta obra supera el millón de dólares, cuenta con 200 metros lineales de construcción en ambos carriles del boulevard y se han instalado 11 pilotos que sostienen un muelle flotante. Sin duda, esta obra es una muestra del trabajo articulado que hemos venido realizando con el objetivo de modernizar la infraestructura marítima que nos acerca más a alcanzar la reactivación y dinamización de nuestra economía. En el evento de inauguración estuvieron presentes los titulares de Turismo y Trabajo, Morena Valdés y Rolando Castro, también el viceministro de Economía, Miguel Ángel Correto, y el especialista en recursos naturales y mitigación de riesgo del BID, Gines Suárez. Nosotros como ADESCO nos sentimos orgullosos de que hoy este día se ha inaugurado un proyecto de tantos en nuestra zona. Y también nos sentimos orgullosos de que ahora sí nosotros estamos en la mira del mapa, cuando mucho tiempo estuvimos abandonados. Y ahora gracias a nuestro gobierno pues hoy estamos en la mira del mapa, ¿verdad? Gracias a Dios, Puerto Parada ahora pues es una zona turística que puede ofrecer muchísimas cosas, ¿verdad? Pues hay muchas cosas bonitas. Para Así es mi gente, en San Salvador, Balthazar Ventura.